Mi prima Gisela, que ya tiene internet en la escuela, dice que todo está en la nube. Que podemos poner en ella todo lo que queramos para luego volver a cogerlo cuando se nos antoje. Y no solo coger lo nuestro, sino cualquier cosa que hayan depositado los demás. Y sin que nadie te diga nada. ¡Alidel! ¡Apúrate, que nos hacemos algo! ¿Y la mochila? ¡Apúrate, hijito! Nosotros no tenemos internet todavía en nuestra escuela. Pero mi hermano pequeño, según opina mi madre, lleva en la nube desde que nació. Alidel, si tú haz la tarea, hijo, no te extraigas. No te extraigas, hijo. Haz la tarea. Mi hermanito quiso coger unas cosas de la despensa que habían depositado otros. En concreto, mi madre. Pero a él sí le dijeron algo. En concreto, mi padre. ¡Alidel! Nuestra casa está en la comunidad de Ingatambo. Ingatambo está en el distrito de Tumbadén. Tumbadén está en la provincia de San Pablo. San Pablo en el departamento de Cajamarca. Cajamarca en la firme y feliz República del Perú. Perú está en América del Sur. Y América del Sur en el mundo. El mundo es un lugar lleno de cosas que aprender. ¡Bienvenidos! Vamos a conocer, niños, el planeta Tierra, aprovechando el internet que hay en nuestra escuela. Miren, ¿qué forma tiene nuestra Tierra? ¡Medonda! ¡Medonda! ¿Y qué colores podemos observar? ¡Azul! ¡Azul! ¡Muy bien, azul! Y alrededor de nuestro planeta, ¿habrá más planetas? ¡Sí! ¡Júpiter! ¿Otro nombre, Pedrito? ¡A ver! ¡Mercurio! ¡Mercurio! ¿Otro? ¡Ya son! A ver, Cristian. ¡Venus! ¡Júber! ¡Sí! Hola, aquí vas a aprender muchas cosas nuevas. Mi prima Gisela tiene mucha suerte porque los señores ingenieros instalaron recientemente en su escuela los equipos necesarios para conectarse al mundo. ¡Azul! 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 Gracias a ello, mi prima ha conocido los poemas de un señor que nació en Cuba. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para mi amigo sincero que me dé su mano franca y por el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cardan y ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Está bonita la poesía, hijita. Anda, tráeme leña, porque luego tienes que mover las ovejas. ¡Ya, mamá! Mi tía Anamelda tiene cocina mejorada, donde prepara sus papitas a la guancaina, su ají de pollo, su ensalada y su rocotito. El cuy será para la segunda celebración del cumpleaños de Yamilet, porque el cuy solo se cocina cuando está bien, bien madurito. ¡Te vas a mover los ovejas! ¡Ya! Dicen que el Perú es muy rico en oro. El oro es un material que el hombre extrae con mucho sacrificio de un agujero del fondo de la tierra. Para llevárselo a su país y guardarlo en otro agujero en el fondo de un banco. Es un metal muy bonito y precioso que nosotros los de aquí no hemos visto en la vida. Hace mucho tiempo se los llevaron los españoles. Ahora se lo llevan todos los demás. El 15 de noviembre del año 1532 vinieron los españoles a saquear todo, pensando que había oro o su riqueza, pero no encontraron nada. Solo que encontraron son cerámicas y huesos. En total de ventanillas hay 337 nichos. Las simples son las individuales. Las simples son las que están adrento y las individuales son las que están más afuera o a los costados tienen más ventanillas. Eso es todo lo que lo puedo decir. Gracias. ¿Y tú no vas a la escuela? No. ¿Y por qué? Porque mi padre no me deja. ¿Y eso? Porque dice para qué me voy a ir a la escuela si de mayor voy a ser borracho como él. ¿Les canto algo? Sí, sí, espera. Lo grabamos y lo subimos a internet. ¿Y sabes lo que es internet? Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utiliza la familia de protocolos TCP para enviar correos SMPT y la transmisión de archivos FTP y P2P que dicen que es para aumentar nuestra riqueza y nuestro conocimiento del mundo. Eso es todo lo que lo puedo decir. Gracias. Cuando nos comunicaron que internet iba a llegar a nuestra escuela Alidén salió a recibirnos. ¡Solta! ¡Solta! ¡Ey! 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 ¿Todos abrir su XO? A ver, vamos a abrir. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? ¡Antenitas! ¿Y para qué sirven las antenitas? ¡Para conectar el internet! Muy bien. El internet es una herramienta magnífica que nos va a permitir el acceso a muchos contenidos didácticos. ¿Les gustaría conocer? ¡Sí! También van a conocer lugares. Van a poder conectarse con otras personas de diferentes partes del mundo. ¿Les gustaría? ¡Sí! Muy bien. ¿Y ahora de qué tema quieren tratar? Yo de acera. A ver, Júl. De astronautas. ¿De astronautas? ¿Por qué de astronautas? Yo de mayor quiero ser astronauta como mi padre. Ah, como tu padre. ¿Tu padre es astronauta? No, pero le gustaría serlo. Muy bien, Cooper. Ahora todos vamos a buscar y vamos a digitar la palabra astronautas. Todos a ver con su XO. A ver, juntos conmigo. A ver, rapidito. A ver, todos. A ver, todos. El padre de Cooper no tiene internet, pero está perfectamente agenciado de lo que es que se ha dado por el mundo. A ver, todos los minutos y... Manuel Bencerra inicia campaña con un multitudinario mitin. Candidato de Fuerza Popular se comprometió a defender el agua, a mejorar la seguridad ciudadana. Hoy Domingo 6 de Julio, Domingo Familiar por cierto. ¡Amercado! Nuestro primer escenario deportivo, el Estadio Héroes de San Ramón de Cagamarca, pasó la prueba. El padre del Hoover, al estar tan bien informado, controla de todos los temas. Porque yo escucho por otros sitios, realmente por la África y la Asia, que yo un poco me entero por medio de mi radito que yo tengo, bueno, escucho que están más mal que nosotros, no hay agua, el clavento global es más, la calor es inmensa. Bueno, aquí en el Perú todavía eso no sucede. El Perú está muy mal, el Perú en política está recontra mal, el Estado trabaja solamente para los grandes, para los millones. El único inconveniente de la radio es que el padre de Hoover se entera de todo lo que pasa en el mundo, pero el mundo no se entera de lo que le pasa al padre de Hoover. Aquí vivemos tan arribita que los rayos son bien peligrosos. Ya nos advirtió la profesora para tener mucho cuidado cuando haya tormenta. También nos habló un día de otro tipo de peligro, que nos acechen a los niños cuando vamos de camino a la escuela. A ver niños, cuando un señor se les cruza camino a la escuela y va en su camioneta, ¿no es cierto? Y se acerca a ustedes y les dice especialmente a las niñas que qué lindas que están, que te llevo a tu casa, que conozco a tu papá. Ahora, ustedes le deben decir que... ¡No! Porque no se debe subir a la camioneta de... ¡Extraños! Y porque no se debe hablar con... ¡Extraños! Muy bien chicos, no se debe hablar con extraños. A ver, entonces, vamos a seguir con los poemas. ¿Quién sigue con el siguiente poema? ¿Quién quiere leer? ¡No! A ver, Willy, lee todo el poema. Cielo, sol y luna, desde mi ventana las veo pasar, cual novias que agitan pañuelos de alzano. Y al vano preguntó, al viento, al lucero, señores, las nubes, de qué las hicieron. ¡Sí! Buenos días, señor Gilmer. Buenos días, Annie. ¿Hacia dónde se dirige usted? Hacia la escuelita nomás. ¿Y ustedes a dónde van? Hacia la escuelita también. ¡Ay, qué bien, qué suerte! Así me llevan esta cartita al señor director. Y así me ahorraría el trayecto hasta bajazo. A mi hermano y a mí nos gusta ir a la escuela. Aunque se nos haga bien lejitos. ¡Pap! Pase, pase, hijitas. Vamos a rocar las papas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El papá de Ixela se fue a Nueva York hace muchos años porque quería trabajar en la ciudad. Dicen que cuando trabajas mucho en la ciudad ganas tanta plata que puedes ser dueño de tu propio negocio. Dicen que cuando tienes tu propio negocio tienes que atender todo el día al celular, pero que puedes tener otras personas que trabajan para ti y tú hacerte millonario. Y dicen que cuando eres millonario puedes comprarte una casa en el campo, en un sitio tranquilo. ¡Papi! Y sentarte sin hacer nada a observar el atardecer sin que nadie te llame el celular. Mi prima Ixela no ha conocido a su papá. Mi prima Ixela no ha conocido a su papá. Mi cámara de fotos se la regaló su hermana Mardelí que vive en Lima. ¡No se muevan! ¡Sácale bonita, miñatecita! ¡No me cierren los ojitos! ¡Sonríe a Milet! Y Gisela le va a mandar la foto por internet a mamá. ¡A ver que les voy a tomar una fotito! Y Gisela dice que con internet también puedes enviar una foto a Lima tan solo pulsando un botón. Debe ser que la deje en la nube y luego su hermana Mardelí ya la recoge ahí luego cuando quiera. Mardelí se marchó a Lima para hacerse millonaria. Y ahora vive en una casa de material noble. Una casa tan buena que tiene baño dentro. Mardelí, ¿todavía no terminas? Ya señora. En cuanto termines, avanza con el almuerzo. Ya señora. 5-0 para el Cajamarquino. Parece que va a salir al terreno de juego Balduino José. Es el último cambio. Lo que significa que definitivamente Vigaflor Hernández se quedará sin jugar. Es el tercer partido que el joven delantero se queda en el banquillo. ¡Vamos! 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 Aquí como tenemos un campo muy grande, peloteamos todos, todo el rato. Que es mucho más divertido y nadie se queda con las ganas de jugar como el pobre Picaflor Hernández. Antonio le metió tan tremendo patadazo al internet. Que casi se bajó de golpe todo lo que había en la nube. ¡Vamos! 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 Más información www.máscara.com Que la foto se ha ido a una nube. Y que esa foto le ha aparecido al estante a tu hermana en Lima. Sí, y mi hermana me ha dicho que hacen compras por Internet sin salir de casa. Y que hay gente todavía que no creen en Dios. Muchas gracias. Gisela dice que en Internet puede saberlo todo. No, tan solo tecleando el nombre de las cosas. A ver niños, si me pueden mirar en el Internet cómo se toca el instrumento y la guitarra. Yo quiero que me miren el origen de nuestro Perú. Ya me gustaría a mí saber cómo se ordeñan las vacas por medio de Internet. Yo te lo busco, mami. Busca mi información sobre el clima que está aconteciendo tan raro en este momento. De la canción de los randes de Chukibamba. Una paloma sobre una rama. Hija, yo quisiera saber si va a llover toda la semana. Adiós, papá. Acuérdate de Internet buscarme una foto que se vea todo el valle desde arriba. ¿Cómo se paga el precio de un litro de leche en otro país? Búscame la información, cómo puedo curar a los cuis. ¿Cómo hacer buenas fotografías durante la noche? ¿Puedes enviar un saludito que está muy lejos a tu tío Julio por medio del Internet? Yo quisiera saber cómo hacen los astronautas para orinar. Oye, y entérate, ¿en qué año es el Mundial de Brasil 2014? Una paloma sobre una rama. Abre tu pico para cantar. ¿Escucharon? Cuando nosotros tengamos Internet por fin en nuestra escuela, podremos saber todas esas cosas. Podremos contactar con niños de otros lugares, intercambiar conocimientos, podremos ver videos y dibujos y hasta podremos poner en la nube nuestras propias ideas. Y también podremos tener seguidores, como Jordan, un niño que se gana la vida como guía turístico en Cajamarca, y que desde que tiene iPhone con conexión a Internet, tiene dos seguidores. Hola, me llamo Gisela, mi mamá se llama Namel de Terán Vázquez, y mi papá se llama Héctor Guerrero Mesa, pero yo no la he conocido porque se fue antes que nazca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por escucharme! ¡Gracias! 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 Pero, Ani, ¿qué hacen ustedes acá? Venimos a clase. Pero hoy no hay clases. Hoy están instalando el equipo de la luz y el internet. ¿Qué? Alidel, mi amor, te dije que se lo dijeras a tu hermana. ¿Acaso no se lo has dicho? Es que tú tampoco me preguntaste nada. Mi hermanito y yo terminamos de caminar tres horitas para nada. Y todo gracias a internet y a que mi hermanito está en una nube. Es que tú tampoco me... No me... Ustedes lo que tienen que hacer ahora es regular sus preguntitas. A partir del mediodía esperamos razonar el de pinto. Pregúntenle al computador todo aquello que quieran saber y conocer. Traten de investigar acerca de países, de ciudades, de ríos, de nuestro departamento. ¿Qué es lo que desean saber, conocer, investigar? Pregúntenle nomás. A ver, todos, no tengan miedo. Escríban. Vamos, a ver. Por acá. Ya saben, que sabio no es el que lo sabe todo, sino aquel que mejor pregunta. Pregúntenle a su computadora, a ver. Para preguntas adecuadas, la que puso mi prima Gisela en la pantallita de su computadora. Gracias a internet, el mundo entero, incluido en Nueva York, está a punto de enterarse de lo que ocurre en el distrito de Vista Negri. Provincia de San Pablo, Departamento de Cajamarca, República del Perú. El vídeo de Gisela llovió de la nube al mundo entero. Hola, me llamo Gisela. Mi mamá se llama Namelda Terán Vázquez. Mi papá, Héctor Guerrero Mesa, pero yo no la he conocido porque se fue antes que nazca. Pero yo quiero decirte, papá, que yo soy tu hija y que te quiero y te respeto siempre. Dicen que lo vieron más de dos mil personas y todo gracias a mi prima. A mi prima. Y al cuy que saltó delante de la cámara e hizo una cosita bien graciosa. Y ahora, así. Frecha. Otra vueltecita y con dulce. Esa. Yo preguntaría en internet, ¿cómo asesinar a mi hermano pequeño sin que me castiguen mis padres? Hola chicos, ¿vive lejos? ¿Quieren que nos acerquemos a casa? Sí, muchas gracias. No, muchas gracias, preferimos dar un paseo. ¡Oh, y la carta se nos ha olvidado de entregarla! ¡Oh, y la carta se nos ha olvidado de entregarla! Y la carta se nos ha olvidado de entregarla! ¡O. o. o. o la carta se nos ha olvidado de entregarla! ¡Hora de todo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.